Muy buenas, soy Yaya y hoy estamos en un nuevo video de FNAF Security Breach Porque es verdad lo que habéis leído en el titulo Lefty y Puppet están en el FNAF Security Breach Os voy a explicar como tenerlos, os voy a explicar todo porque son personajes que vamos a jugar con ellos Y vamos a empezar abriendo una nueva partida, saltándonos la introducción Por supuesto, pero es que quiero que veáis esta escena que os va a remover la nostalgia Os va a remover absolutamente todos aquellos fans de FNAF 6, de Facebook y de PIXERIA Simulator Todos los fans de FNAF 2 os va a remover absolutamente toda, toda, toda la nostalgia Y es que vais a ver la locura que se viene Además con un pequeño truquito para poder mover la cámara y poder verlo desde fuera Así es, y es que mirad 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 quien soy Soy Lefty Soy Lefty Y mirad Mirad Que maldita locura Podemos jugar toda la partida como Lefty Que brutalidad Que brutalidad Que brutalidad Y es que ahora mirad, mirad porque vais a flipar pepinillos Vais a flipar pepinillos Me pongo aquí Me pongo aquí Y entramos otra vez dentro de Gregory Y hacemos Pap, pap, pap Mirad Uy, no está viendo, no está viendo a nadie Estás cargando Uuuu El alma de Puppet Salió de Lefty Mira No me digáis que no es una maldita pasada No me digáis que no es una maldita pasada Es brutal Es brutal Gregory es la reencarnación de Puppet Mirad, mirad que brutal Es que es increíble Es increíble Pero queréis ver otra escena épica de FNAF Security Breach En la que Gregory Mejor dicho Puppet Encuentra A Lefty Destruido Acompañarme Lo típico Aquí Puppet Pupencio Eh, cogiendo el ascensor Para llegar a la diversión Es que está súper bien recreado Súper, súper bien recreado Antes de continuar Quiero enseñaros una cosa Cuando miramos, mirad si está bien hecho Mirad si está bien hecho El mod Que cuando miramos el reloj Vemos la mano de Puppet Así es Es que es brutal Es brutal Evidentemente Eh, ya lo sabréis sabiendo Es un mod Obvio Eh, pero es un mod Que está tan maldita Mente bien hecho Que es que Es brutal Vamos ahora a ver Una escena épica Increíble Representada por Lefty Que está allí Al fondo Lefty está herido Lefty está en el suelo Y Puppet Obviamente Está aquí Espiando Desde las sombras De la noche Vamos a A ver la escena Que además lo pondré en cámara De tercera persona Y vamos a flipar todos Un montón Freddy ¿Estás bien? Ahí estás Estaba tan preocupada Esperaba y esperaba Te esperaba Llegué Llegué la hora De la noche Y he intentado Arribuir A partes Y servicio Creo que algo Está mal ¿Hay algo que puedo hacer? Es brutal ¿Cómo puedo Arribuir A partes Y servicio De la noche De la noche De la noche No me digáis Que no estáis Flipando Cosa mala Pero es que os voy a enseñar Un secreto ahora Os voy ahora A enseñar Un secretito Bueno un secretito Mejor dicho Os voy a enseñar Lo bien hecho Lo bien hecho Que está Este juego Hombre Lefty Compañero ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Podemos entrar dentro De Lefty Pero mirar En su interior Pone Help Ayuda Porque sabemos Que es un alma Que está atormentada En su interior Pone Help Es que Cuidado hasta el más mínimo detalle Mira le entramos Y no es el interior De Freddy Es el interior De Lefty Real Es tan increíble Es tan maldita Increíble Y queréis ver Como tuneamos Al bueno De Lefty Vamos allá Ya estamos preparados Para tunear A nuestro querido Lefty Así es Vamos a ir A Parts and Service Y le vamos A llamar Ven para acá Lefty ¿Dónde estás? Hey Lefty Es que Me parece tan espectacular Lo que han conseguido hacer No puedes verle la espalda No puedes verle la espalda Entra Entra y dentro Lefty Quiero ver como es Lefty Cuando le quitamos La cara Literalmente Cuando le quitamos La cara Aquí no aparece Aquí no aparece Lefty Aquí no aparece Lefty Nos estafaron Nos estafaron Nos estafaron Vamos a ver Si conseguimos Hacer la escena Final De MNAF Security Breach Con el bueno De Lefty Así que Vamos Hacia la puerta Le llamamos Ven te pasa Lefty ¿Dónde estás? Ahí está Y Se le encide la boca Bueno Tiene como una lucecita La luz del ojo Ojo No le brilla la boca Le brilla la boca Tiene una luz Tiene una luz Entre los dientes ¿Os habéis dado cuenta? Buah Qué guay Es que tiene un montón De detalles De verdad Es brutal Y si ahora nos vamos Hacia la puerta Se convierte en Freddy No desaparece Porque Freddy Habla en nuestra cabeza Me quedo ¿Dónde aparecerá ahora? Superstar Ah vale Hay como un fundido a negro Y aparecerá ahora de nuevo El buen Lefty Mamadísimo además Y Si ahora Yo intento verle la espalda Tendrá algún secreto Lefty Estaría muy chulo Muy chulo Ven para acá A mis brazos Ya tenemos Bien de luz Mirad Qué maldita Pasada Puedo entrar Dentro de Si si Dentro de la caja Increíble Me encanta Porque se ha quedado pillado Lefty Se ha quedado pillado ahí Pero mirad No me digáis Que no Mira como baila La cumbia del tilín Madre mía Qué pasada Qué pasada Voy a quitarle la luz Para hacerle una miniatura Porque es Increíble Y Con esta Maldita Pasada Porque no me digáis Que no es Brutalmente brutal Con esta Maldita pasada Vamos a dejar Vamos a dejar El vídeo Porque es Increíble Lo que se puede hacer En este mod Pensad que podéis jugar Todo en FNAF Security Breach Con estos dos personajes En lugar de Gregor y Freddy Y os había dicho Que os iba a comentar Cómo instalar el mod Simplemente os dejo El enlace En la descripción Es descargarse Los archivos Y ponerlo en la carpeta Punto pack De vuestro De donde tenéis instalado El juego Y simplemente Ya se os cambiará Si queréis volver a tener Gregor y Freddy Elimináis Esos archivos Y volveréis a tener A Gregor y a Freddy Y dicho aquí Con el bugueo Que me lleva El buen Lefty Vamos a dejar Aquí El vídeo Sabéis que me ayudáis un montón Si lo compartís Si le dais like Si comentáis O si os suscribís Si no estáis suscritos Pero sobre todo Si lo compartís Con todos vuestros amigos Sabéis que Ha dicho en este vídeo Mucha más gente Y por tanto Os traeré más mods Increíbles De MNAF Security Breach Hasta la próxima Mira cómo corre el Lefty